Nosotros partimos de la gente, no nos dejen caer en la tentación y libremos del mal, mami Ella está benguita, no es ninguna santa, trago calaíta, perreo hasta la tanta Si lo necesita, ella lo cojillata, conme callaíta, hasta que se harta Marcha, marcha, alejo, marcha, 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 alejo, marcha, marcha Cuando prende la hierbita, suena la alarma, le echa la bebida de ese polvo que la amarga Sé que el demonio salga, vaya diabla, cuando la ve el corillo se ponen a gritar agua La niña cangela, nos pita una fragua, y si se monta encima eso parece una cagua Tiene la manía de maldarlo tal carajo, se pone hasta arriba pero el perreo hasta abajo Que Dios te bendiga y a la madre que te trajo, a tu fuerte, tu hechura, a tu locura, yo se tajo Le dije que estoy parado, me puso en la cara el pajo, me dijo dale duro porque aquí tienes trabajo Ella está benguita, no es ninguna santa, trago calaíta, perreo hasta la tanta Si lo necesita, ella lo cojillata, conme callaíta, hasta que se harta Marcha, marcha, alejo, marcha, 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 alejo, marcha, marcha Llevaba una plataforma cuando yo la conocí, los ojos pintan muy raros y los labios carmesí Estábamos en un garito por las calles de Madrid, no me gustan esos sitios, son muy modernos pa' mí Me acerqué pa' conocerla porque estábamos muy lejos, entonces puse a mi favor cuando empezó a su nañejo Le dije que la invitaba como tirando los tejos, y me dijo quita papi que ese truco está muy viejo Pero es que esta nena no quisiera bellaquera, es que esta nena no se junta con cualquiera Tiene pestañas largas y el corazón de madera, y tu cara de lila por pensar que pa' ti era Ella está benguita, no es ninguna santa, trago calaíta, perreo hasta la tanta Si lo necesita, ella lo cojillata, conme callaíta, hasta que se harta Marcha, marcha, alejo, marcha, marcha Marcha, marcha, alejo, marcha, marcha